¿Qué tal mis queridos Ticmasters? Hoy vamos a iniciar con un potente curso sobre enrutamiento IP. Espero lo disfruten y les sirva en su formación. Desde ya les pido su cariño para con este canal, para que poco a poco vayamos creciendo y llegando a más interesados en este campo. Para este primer video les voy a explicar qué cosa es el enrutamiento y los tipos de enrutamiento que existen. Empecemos. Enrutar es la acción que realizan los dispositivos de capa 3 como los routers para buscar el mejor camino hacia un destino y dirigir tráfico hacia dicho destino a través de la mejor ruta encontrada. En la telaraña de la red no solo existe un único camino para llegar a un mismo destino. Por eso el router tiene la función de buscar la mejor ruta posible para reenviar todos los paquetes que reciba. Pero quiero que tengan claro que un router no tiene información de todas las redes en el mundo y por ello tampoco se conoce todos los caminos posibles para llegar a cada red existente. Un router solo tendrá conocimiento de aquellas redes o subredes que a través de configuración le hagamos conocer. Por ejemplo, si en nuestra empresa contamos con 100 subredes y solamente le hacemos conocer al router de 50 de ellas, pues nuestro router solo podrá comunicar entre sí las 50 de las que tiene información. Y hablando de información de rutas y subredes, un router mantiene este tipo de información en memoria en lo que se conoce como tabla de enrutamiento. Esta es la tabla que consulta internamente el router para poder reenviar tráfico al destino correcto. Por ejemplo, si una computadora en una de las redes envía algunos paquetes dirigidos hacia otra red, el paquete saldrá del origen y como dicho paquete va dirigido hacia otra red, entonces el switch enviará este paquete hacia la puerta de enlace de la computadora que originó la comunicación. Ya saben que la puerta de enlace es la interfaz del router que tienen en común todos los equipos de una misma red. Cuando el paquete llega a la interfaz del router, este se encarga de leer la capa 3 del paquete recibido y leerá la dirección de destino del paquete. Luego tomará dicha información y la comparará con su tabla de enrutamiento. Si en su tabla existe una coincidencia para ese destino, entonces enviará el paquete por la interfaz que conecta a la red de destino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si el router al hacer esta comparación no encuentra ninguna coincidencia, entonces enviará un mensaje al origen indicando que el host de destino es inalcanzable, lo que en otras palabras sería, no conozco un camino para llegar al destino que deseas alcanzar. ¡Gracias! 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 Bien, ya les mencioné que toda esta información de rutas y redes, se la proporcionamos al router mediante configuración, pues esto lo podemos hacer de dos formas, estáticamente o dinámicamente. Proporcionar rutas estáticas al router implica que manualmente vamos a ir de router en router configurando las rutas necesarias y para que esto se logre sin errores, la persona encargada de estas configuraciones debe conocer perfectamente todas las redes existentes en la empresa y las interfaces que conectan a cada una de ellas. Acá es importantísimo tener a mano la documentación de la red, incluyendo los diagramas de la misma. Por otro lado, cuando proporcionamos rutas de forma dinámica, lo hacemos mediante protocolos de enrutamiento como RIP, AGRP, OSPF, BGP, etc. Al configurar estos protocolos, nosotros solamente los activamos en el router e incluimos dentro de ellos las redes que queremos comunicar. Una vez activados, estos protocolos se encargan de comunicarse de router a router para mantener activo el enlace entre las redes configuradas. Este primer video introductorio es apenas una pincelada. Estamos viendo a grandes rasgos la parte conceptual. En los videos posteriores hablaremos más en detalle del enrutamiento estático y luego de enrutamiento dinámico, donde abordaremos algunos protocolos que suelen ser dolor de cabeza para algunos, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!